Pero es que no estaba en mis manos, pero es que no estaba en mis manos, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te pido mal, ¿y cómo decirle que te amo? Y cómo decirle que te amo, si te amo, ¿y cómo decirle que te amo? Ay, yo soy honesta con él y contigo, yo la quiero y a ti te he olvidado. Pero sin por qué Seamos amigos Yo te ayudo Al final es lo solo No me perderás Ya no me perderás A mí No es posible Que al final Y yo no No me perderás Yo te amo Algo mío 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 Te empiezas A mi señor Tu te fuiste Sin decirle nada Y a pesar Que lloré Por el lugar Yo seguía de tierra No, no, puede manejar Y sin más nada Y por qué No sé Pero fui así Así fue Ay Dios mío, Dios ¿Qué ha tomado el esquino? ¿No ha tomado? ¿No tiene leal o tu flecha? No, ya leí de cómo es Respira Yo no quiero y a ti quiero gritar Pero si tú quieres seremos amigos Yo quiero vivir No hay más que pasado No me aferes 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 No me aferes